Capítulo 6 Nuestro Señor y Nuestro Dios La perspectiva de Pablo sobre el Señorío de Cristo ciertamente no le perteneció solo a él. Como vimos en el capítulo 2, los escritores del Nuevo Testamento repetidamente hablaron de sí mismos y de sus compañeros creyentes como esclavos de Cristo. Desde el momento que hicieron la confesión salvadora, Jesús es el Señor, no hubo dudas de que él era su amo, a punto que estaban obligados a someterse a él en todo. Sin embargo, los apóstoles entendieron que Jesucristo, cual Dios en carne humana, es muchos más que cualquier kirius terrenal. Él es el Señor sobre cualquier otro Señor y el Rey sobre cualquier otro Rey. Poniéndolo sucintamente, Él es el Señor de todos. Hechos 10.36 Que posee el peso completo de la autoridad divina, pues en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2.9-10 Él se ha sentado a la diesta del poder de Dios, Lucas 22.69 Y todas las cosas se han puesto bajo sus pies, Efesios 1.22 De él, el autor de los Hebreos, escribió, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1.3 Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, Titos 2.13 El Verbo divino hecho carne y el Mesías prometido, de quien se profetizó y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Isaías 9.6 El hombre nacido ciego no estaba equivocado al adorarle después de proclamar, Creo, Señor, Juan 9.38 Tampoco Tomás estaba equivocado al dirigirse a él como Señor mío y Dios mío, Juan 20.28 Él es el gran Yo Soy y su trono por el siglo del siglo, Hebreos 1.8 Porque su reino no tendrá fin, Lucas 1.33 Consecuentemente, cuando los autores del Nuevo Testamento se refirieron a Cristo como Kirios, no solo estaban enfatizando su autoridad como amo, también estaban afirmando su carácter glorioso como Dios. Durante el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, el nombre Kirios, Señor, también era un título bien conocido para Dios. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, usada en los días de Cristo, utilizó Kirios para traducir dos nombres hebreos diferentes de Dios, Adonai y Yahvé. El título Adonai de la raíz Adon, literalmente significa amo y se corresponde con la palabra hebrea para esclavo, Ebet. Este denota su poder soberano y enfatiza la relación entre Dios como amo y su pueblo como sus esclavos. Malaquías 1.6 Cuando Kirios se utiliza para traducir Adonai en la Septuaginta, este destaca el hecho de que como el libertador de Egipto o como el creador, Dios tiene un derecho válido a controlar sobre su pueblo y el universo. Él es soberano en sentido absoluto. No obstante, la Septuaginta también utilizó Kirios para traducir Yahvé, el nombre del pacto de Dios, por consideración al tercer mandamiento, Éxodo 27. Los judíos rehusaban hasta decir el nombre Yahvé por miedo a tomarlo de alguna manera en vano. En sus oraciones y sermones ellos utilizarían Adonai en su lugar. Posiblemente es por esa razón que los traductores de la Septuaginta tradujeron Yahvé con la misma palabra que ellos utilizaban para Adonai. Cualquiera que sea la explicación, el hecho sigue siendo que Kirios se utilizó constantemente por toda la Septuaginta, tanto para Adonai como para Yahvé. Los escritores del Nuevo Testamento confiaron fuertemente en la Septuaginta, citando a menudo de ella cuando hacían referencias al Antiguo Testamento. Como resultado, estaban bien familiarizados con la función dual para la que sirvió Kirios al referirse a Dios, como un término que significaba amo equivalente a Adonai. Y también como la interpretación griega del nombre divino Yahvé fue con esta función dual en mente que los apóstoles gustosamente aplicaron el título Kirios a Jesucristo, ese al que ellos reconocieron que es ambos, Adonai y Yahvé. El término era lo suficientemente amplio para expresar el comprensivo señorío de Jesús, de tal forma que pasajes del Antiguo Testamento tomados de la Septuaginta que hablaban de Kirios pudieran referirse a Jesús. En él Dios actúa como se dice del Kirios en el Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento reiteradamente enfatizaron con la autoridad e igualdad divina de Cristo, con Dios, al atribuirle el nombre Kirios. Para los creyentes de la iglesia primitiva, el título Kirios denotaba a Cristo no solo como su amo absoluto, sino también como su Dios. Cuando confesamos a Jesús como Señor, de igual forma reconocemos nuestro deber tanto a obedecerlo como rey y adorarlo como deidad. De la misma manera que aquellos santos del Antiguo Testamento se vieron a sí mismos como esclavos de Yahvé, tenemos que vernos a nosotros mismos como los esclavos de Jesucristo. Como señala un autor, correspondiente al dominio absoluto y exclusivo de Cristo sobre los creyentes en él, es su devoción única y total a él. Isaías 44.5 indica que después del exilio, algunos judíos fieles dirían sin vergüenza, yo pertenezco a Yahvé, y mientras otros de hecho escribían la frase de Yahvé en sus manos para indicar de quién eran esclavos. Muchos cristianos no llevan marcas del Señor Jesús, Galatas 6.17, como Pablo, pero deberían correctamente decir yo soy de Cristo, 1 Corintios 1.12, y pudieran figurativamente hablando, escribir en sus manos de Cristo para indicar de quién son esclavos. En 1 Corintios 12.3, el apóstol Pablo hace una asombrosa afirmación, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ciertamente hay muchos que dan honra de labios al Señorío de Cristo, pero nunca han experimentado el trabajo vivificador del Espíritu. Mateo 7.21 al 23. No obstante, reconocer genuinamente el Señorío de Jesús implica ambas cosas, la disposición a obedecerlo a él como amo y un ansia por adorarlo como Dios. Esto no solo ocurre en un corazón transformado por Dios, por lo cual la conversión verdadera siempre implica la confesión sincera de que Jesús es el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Como aquellos que confiesan el Señorío de Cristo a los creyentes se les exige obedecerlo en todo. Junto con estas líneas, el Dijonario Teológico del Nuevo Testamento explica Con su trabajo de redención, Cristo ha hecho de los creyentes su posesión propia y ahora se les da las metas que conforman sus vidas. Este mandamiento nuevo, que es su mandamiento a la justicia, Romano 6.19, Santidad, Primera de Tesalonicenses 3.13 y Vida Nueva, Romano 6.4, encuentra expresión en la descripción de los cristianos como doblio, esclavos de Cristo. Primera de Corintios 7.22, Efesios 6.26, Los esclavos de Cristo deben estar creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 15.58, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5.10, y siempre buscando cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5.17, correctamente referirse a sí mismo como un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2.14, ellos obedecen deseosamente la palabra de Dios, comprenden y abrazan las implicaciones éticas de ser esclavo de Cristo, conociendo que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3.12. Como resultado, ellos persiguen vidas de santidad, anhelando ser adecuados para el servicio del amor. Como explicó Pablo a Timoteo, Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2.19-22. Como esclavos de la justicia, los creyentes son deudores. Romanos 8.12. En cuanto a honrar a Dios en cómo viven, aunque para aquellos que pertenecen a Cristo, la motivación a obedecer es mucho más profunda que un mero deber. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dijo Jesús a sus discípulos. San Juan 14.15. Y nuevamente, El que me ama, mi palabra guardará. En el verso 23. El apóstol Juan repitió las palabras de Jesús en sus epístolas. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3. Y en otra parte. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Segunda de Juan 6. Los creyentes genuinos se caracterizan por un amor profundo a Cristo, y ese amor se manifiesta inevitablemente en obediencia. En contraste, aquellos que no aman al Señor, ya sea por todo lo que dicen o por cómo viven, evidencian el hecho que no pertenecen a Él. La única respuesta apropiada al Señorío de Cristo es la sumisión sincera, la obediencia amorosa, y la adoración apasionada. Aquellos que aceptan verbalmente su deidad, pero viven en patrones de desobediencia, impenitente, traicionan la hipocresía de sus profesiones. Para ellos, aplica directamente el peso aterrador de la pregunta de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6.46 Como advirtió a las multitudes al fin del sermón del monte, después de describir los peligros de la hipocresía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7.21-23 Claramente, no todos los que afirman conocer al Señor realmente lo conocen. Aquellos que de veras son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5.24 En lugar de caminar en la carne, ahora andemos también por el Espíritu. En el verso 25 Y los caracteriza un deseo creciente de obedecer la palabra de Dios. Como dijo Jesús a las multitudes en San Juan 8.31 Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Después de todo, cada árbol se conoce por sus frutos. Lucas 6.44 Y la conversión genuina siempre está marcada por el fruto de arrepentimiento y el fruto del Espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!